Hola gente, estoy de vuelta en Sky, los morrillos de la luz, estamos de regreso para continuar nuestra aventura por este juego. Bien, en capítulos anteriores nos quedamos aquí, hasta este paramo dorado me parece que se llamaba. Sin embargo fuimos por el camino de allá, nos encontramos un barco y una bestia, un bicho, pero ahora quiero ir por el camino de acá, que por lo visto es bajando, deslizándonos. Y también vimos que había un montón de costillas de seres, supongo. Ah, estos son cangrejitos. En comentarios me dijeron que los cangrejitos se pueden atacar con nuestra voz, para que vean. Con el poder de la voz. Bueno, tenemos que estar más cerca de él. Ahí está, y se voltea. Bueno, los podemos agarrar de nuevo, pero no sé como para qué. Así que bueno, en fin, vamos a terminar de explorar esta zona, limpiando la oscuridad y pues buscando más espíritus, aunque aquí hay otro bicho, por lo visto. Dos bichos, muy bien, muy bien. Vamos a ir por el centro. Cuidado con el agua de esta, porque está un poquito tóxica y nos quita lucecita, pero... Gracias a estas velas que están por aquí, aparte de mucha experiencia, también nos van a dar luz, poder de luz. Oigan, estuve jugando este juego por mi cuenta, porque quería farmear unas cuantas velitas de estas. Para comprar cosméticos y cosas así, porque es la moneda del juego. Y estuve recorriendo de nuevo los mundos y vaya que me sorprendió, ¿eh? Que tiene muchas cosas que no exploré la primera vez y que este juego da a mucha rejugabilidad y exploración. Madres, creo que no me debí de meter por acá. Es muy jodido esto. Pero con estas antorchas creo que nos indican... Madre santa, ¿sí? Hay un montón. Hay un montón de estos bichos. Ok, creo que vamos a ir más rápido. Ahí hay energía de alitas, así que vamos a ir para allá. También eso, estuve recogiendo luz alada en las zonas que no había explorado. Pero yo creo que este juego para directos estuviera mucho mejor, ¿eh? Porque puedes explorar todas las zonas completamente. Y también si ustedes lo quieren jugar, recomendadísimo. O sea, no es un mundo abierto. Parece como que es mundo abierto, pero no. Son zonas y las zonas son bastante grandes. Puedes explorar bastante y tienen sus secretos. Y sí, la verdad, todo se ha dicho, es mejor si lo juegas con amigos. Sí, porque hay algunas zonas... Uh, ¿puedo subir por aquí? Sí. Hay algunas zonas en las que es mejor ir con amigos porque tienes que ir con otros jugadores para solucionar los puzzles, los acertijos con otros jugadores. Entonces, sí, a la de a fuerza está el componente social que tiene este juego. No lo terminé de apagar. Pero sí también, como tiene cosas buenas, este juego también tiene cosas malas. Como, por ejemplo, las... Eh... La mecánica de movimiento es horrenda. O sea, por lo menos en móviles... ¿Dónde estaba la energía? ¿Dónde estaba la luz? Yo vi por aquí una luz. Por lo menos en móviles, eh... El control es espantoso. Supongo que con un control es mucho más sencillo. ¿Dónde vi? No fue aquella, ¿verdad? Fue otra. Según yo vi otra luz. A ver, vamos a... Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está. Vamos a ver si podemos caer justo. Ahí estamos. Perfecto. Ahí está. Fortalece tus alitas con más luz. Aquí probablemente haya espíritus, sí. Pero como que va a ser complicado con todos estos bichos tratando de... ¿Matarme, supongo? Eh... No, no, no. No. Vuelale. Vuelale, vuelale. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos mejor, vámonos mejor. Ya por mi cuenta vendré a revisar yo. Pero sí, este juego es mucho de explorar. Es mucho de explorar, tomarte tu tiempo y tal. Eso está bastante genial y bastante bonito. Bien. Más energía. Perfecto. Ahora sí, vámonos. Esto me lleva el aire volando muy rápido por acá. Ahí está. Y creo que nos habíamos quedado en esta zona. No lo sé. No se parece a la zona en la que nos quedamos realmente en el capítulo anterior. Esto es más páramo. Ah, creo que sí es aquí, creo que sí es aquí. Pero se ve un páramo desolado. Supongo que la oscuridad ya hizo de las suyas aquí. En vez de ser un páramo dorado, es un páramo, pues, todo jodido. Bien, recuperamos esto, experiencias y tal. Ah, estas son maripositas que también descubrí que podemos hacer esto. Ah, pero no hay. Ah, pensé que había. Es que las maripositas se pueden ayudar para agarrar altura. Eso también está bastante genial. Pero vámonos así, tranquilo. Esto es... Ah, aquí está una mariposita. Se viene con nosotros. Y nos habíamos quedado justamente aquí, ¿no? En la parte de arriba. Está bastante genial. Y qué bueno que viene esta mariposita con nosotros. Porque nos ayuda a agarrar vuelo y a tener más energía. Muy bien. Así podemos cruzar hasta aquí. Perfecto. Llegamos. Ok, ok, ok. Ahora hay que avanzar. Bien. Pues vamos a seguirle. Si viene la mariposita... Uh, muy bien, muy bien. Ese espíritu ya lo hemos visto. Así que, Nel. Pero si la mariposita nos... Nos sigue, nos tira paro. Esto es otra cosa, eh. Es mucho más fácil volar así. Creo que hay experiencia. Dale. Ahí está. Perfecto. Aparte de que nos llena. ¿Dónde está la mariposa? Quiero que vean la animación que hace cuando... No, pero se fue la mariposa, ¿no? Creo que sí. Ah, me dieron más experiencia de estos. Otra velita. Y hay cositas para comprar en la tienda. Que se compran, obviamente, con las velitas estas que obtienes jugando, consiguiendo experiencia y tal. ¿Que puedes pagar? Sí, porque ya saben, este juego es free to play. Que, a ver. Para hacer free to play, es uno de los mejores free to play que hay en móviles. Porque, sí, puedes comprar algunas cosas. Pero solamente son cosméticos. Y todo lo que se puede conseguir comprando, también lo puedes conseguir jugando. Así que, pues, incentiva a quien juega más y explora más. Junte más experiencia, más velitas. Y así, pues, compras las cosas y los cosméticos. Que, pues, simplemente esos son cosméticos. Que sombreros, capas y cosas por el estilo que no van a cambiar tu experiencia de juego. Pero, pues, ya sabes, personalizar un poco. Que también la historia del juego, pues, es un poco como es. O sea, no te la cuentan mucho y la historia la tienes que asumir bastante tú. Pero, bueno, es cosas de aquí. Creo que aquí más maripositas, pero ya se largaron. Sí, eran las que las estaba sacando de las flores esas de la oscuridad. Aquí hay otra luz. Esto también es bastante genial que la energía esta te la marquen de esta forma. Para que no te pierdas y llegues más rápido. Perfecto, aquí encontramos bastantes. Muy bien, ahí está. 47, necesito 55 para la siguiente. Siguiente barrita de energía. De estamina. Y bien, podemos prender esto. Espero que no necesite otro jugador, porque si no estoy jodido. Porque, repito, hay algunas zonas que sí necesitas otro jugador. Pero no, parece que aquí uno. Nel. Esto parece un lugar en guerra. No sé si ven ahí que hay un montón de flechas o lanzas que están clavadas en el suelo. Ojo. Espero que aquí no entren. Porque hay lucecitas y velas. Se cerró, ¿no? Y sí, justo a tiempo. Gente, disculpen. Un pequeño corte. Lo siento. Tuve que hacer cosas. Pero bueno, en fin. Continuamos. A ver esto dónde nos lleva. Por lo menos estoy viendo que ahí hay energía de alitas. Nos están dando muchas. Y se me olvidaba que el agua aquí es mala. Ah, ya esto es el final. Ah, pues encontré pocos espíritus, ¿eh? Encontré muy pocos. Solamente cuatro. Ok. Pues este es el final de la zona. Ah, pues lo hubiera terminado en el capítulo anterior. Qué baboso soy. Pero bueno, da igual. Va. Llegamos hasta el final. Perfecto. Ah, tengo que prender las velitas estas, ¿no? Cierto. Para que los espíritus vayan más allá, supongo. Ok. Se viene. Cinemática. Sí, solamente encontré cuatro. Vamos a ver cuántos espíritus eran en total. Y. Perfecto. Historia. Ah, con razón. Había muchas lanzas ahí. Este era, uh, pues. Supongo que como el guerrero, ¿no? Que estuvo luchando contra la oscuridad. Pero algo me dice que no le fue muy bien, ¿eh? No te fue muy bien, compa. Eh. Uh, uh. Vamos a ayudarle. ¿Quieres mi fueguito? Le va a decir. Exacto. Embúllela con fuego para que haga más daño. Un por dos de daño. Yo te digo. Es que yo jugué Dark Souls. Entonces todo eso, todo eso me lo sé. Y el niño va alzándole la mano. Pero no contra mí. Ah, no, no. Ah, es un gesto de. Ah, estás bien, ¿no? Todo chido. Ok. Vientos. Pues ayudamos entonces al guerrero este. Una vez que nosotros les ayudemos. Van a hacer algo contra la oscuridad. Es que la historia, sí, les digo. Es como que tienes que asumir mucho. Porque hemos visto otros espíritus, ¿no? Al anciano, al herrero, a la herrera, a los guerreros o danzantes, como sea. Pero, pero que ellos harán. Uh, faltaron. El niño le está dando una convulsión ahí. Faltaron dos más, ¿eh? Dos más. Ok. El niño se atoró. Ok. Le van a dar los gestos. Ah, de la pose. A ver, a ver, a ver. Morro. En fin. Es que, bueno, ahí se queda. Ahí se queda en lo que termino. De que me den los gestos. Perfecto. Este era, sí, señor. Ahí estuvo. Y este último de, eh. Te veo, ¿no? Es como algo así, más o menos. En fin. Bueno. Ahí me quedé atorado. No sé por qué el niño. Ahí está. Quiero decir que no sé por qué el niño se quedó atorado, pero mira. Bueno, miren, aquí hay bandita. Podríamos revivirlos. Para ir con ellos. Supongo que han de estar viendo la cinemática o algo por el estilo. Vamos a darle fire. ¿Fire? ¿Lo quieren fire? ¿No? En fin. Ya ven, nadie me quiere. En fin. Sí, ahí tenemos los gestos que aprendimos. Pero el simbolito va a estar parpa... Ya, estuve. Es que, la verdad, me da un no sé qué, que las cosas... Que las cosas parpadenen, sinceramente. Cuando hay notificaciones en videojuegos... Y también... ¿Esto es el mapa? Sí, ¿no? Creo que sí. Uh, miren. Oh, se me acaba la batería. Pero cuando hay notificaciones en videojuegos así que te marcan y te marcan y te marcan... Es como de... Déjame en paz, por favor. Bueno. Ahí está. Liberamos esta zona. Y supongo que todo el resto que está acá tapado es porque zona que está oculta y tenemos que encontrar de alguna forma. Ok. Pero bueno, ya eso lo dejaremos. Tal vez, en otra ocasión. En otra vida. En otro let's play de este juego. Probablemente. En algunos directos o cosas por decirlo. No lo sé. Ya veremos. Porque de que hay mucha rejugabilidad en este juego, la hay. Eso que ni qué. Ok. Ah, a ver dónde nos lleva esto ahora. Me hubiera gustado que nos explicaran un poco el rollo de la oscuridad y todo eso. Pero bueno, es una lástima que de momento no. Aquí es donde están las tumbas de los espíritus que encontramos. Pero nada. Este es el... Sí, este es el lobby de esta zona. Ok. Si llegamos... Como una biblioteca, ¿no? Más o menos. Ahí está. Perfecto. Pero si esto es como una especie de biblioteca. Algo así. Que custodiaba a un guerrero. No sé. No tiene mucho sentido. Miren. Esta es otra cosa que está bien implementada. Pero a la vez mal. Cuando tú saltas. Y hay un lugar donde tu personaje puede moverse. Vas a saltar justamente a ese objeto. O a ese lugar. Por ejemplo. Si yo estoy encima de esta piedra. Y hay una piedra lo suficientemente cerca. Voy a saltar encima de la otra piedra. Lo cual está bien. Por si quieres hacer un poco de parkour. O cosas por el estilo. Pero si lo que quieres es salir volando. Y moverte más rápido. Pues ahí te cuesta. Porque automáticamente el personaje va a saltar. A la posición. Ese es un tipo de mecánica. Que tenía. Por ejemplo. El Zelda. Ocarina of Time. Que el... Oh. Bóveda del conocimiento. Si esto es toda una biblioteca. Escala la bóveda. Su sabiduría está esperando. Bueno. Ya sabemos el objetivo. Bóveda del conocimiento. Vamos a explorarla. Pero si. Esa es una mecánica. Que estaba en este juego. Que era para que los saltos. Fuesen mucho más fácil. Mucho más cómodo. Y tal. Sin embargo. Creo que. También te limita un poco. Porque te obliga a... Yo aprendo esto. Por si las dudas. ¿No? Por si es parte del puzzle. Pero ya veremos. Pues eso. Te limita a... A estar aferrado a ese... A esa cuestión del salto. Sí. Era un puzzle. Era evidente. Enciende las antorchas. Y se abrirá la puerta. Lo más obvio. Ok. Prendimos las luces. Muy bien. Esto era un interruptor. No alumbra mucho que digamos. Porque las paredes son demasiado altas. Pero bueno. Oye. Mira. La tensión es lo que cuenta. Supongo. Hay que encender estas también. ¿No? Estos... ¿Velas? ¿Hubos? Bueno. Sí. Son como antorchas. Uh. Vamos a darle más poder. Uh. Experiencia. Ok. Ahí está. Dale. Dale. Perfecto. Ahí estamos. Y listo. Por ejemplo. Miren. Si yo llego aquí. Aquí me atoro. Están viendo que estoy moviendo con el botón de moverme. Y no puedo moverme. O sea. Automáticamente tengo que saltar. Que repito. Eso sí te ayuda ciertamente para algunos. Algunas cuestiones de comodidad. De si estás. Si no quieres saltar o no te quieres caer. Pues sí te ayuda ¿no? Pero también es como de. Bueno. Podrías haberlo implementado de alguna forma mejor. Ok. Si yo simplemente quiero bajarme de aquí. ¿Sabes? No estoy en una superficie tan alta. Pues es lo que pasa. Ya es todo ¿no? Ya estuvo. No hay más cosas por aquí. Por la biblioteca. Creo que no. Pues nada. Vamos a subirnos aquí. A ver a dónde nos lleva esto. ¿Me voy a hacer uno con la fuerza? O algo así. Ok. Yo pensé que iba a ser como una especie de ascensor o algo así ¿no? Porque me dijo. Sube y aprende el conocimiento. Que dada un poquito ¿no? Pero bueno. Ah. No. Ah. Es la constelación. Es la primera constelación. Sí. La constelación del anciano. Porque es la del bastoncito. Ok. Ah. Creo que ya. Creo que entiendo la mecánica. Es como que. Necesito todas las constelaciones. No. Me jodas. O sea. Está buena la mecánica. De que. Tuviste. Entonces ya. Ya esto es el final. Porque a ver. Si la mecánica es. De que. Tienes que tener todas las constelaciones. Por ende. Debiste haber buscado todos los espíritus. Obvio. Exploraste toda la zona. Y tienes todos los espíritus. Esto me huele. Como a final ¿eh? Y yo no tengo todas las constelaciones completas. Así que. ¿Qué era esto? Polvo ¿no? Creo que sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok. Uh. Esto. Eh. Sí. Sí señor. Creo que. Creo que esto ya es el final ¿eh? Ah. Son. Panas que están encendiendo aquí. No. Pero. Me arruina la experiencia amigo. Quiero hacerlo por mi cuenta. Pero en fin. Pero algo me dice que esto ya se viene final del juego. ¿Esto qué es? Para hablar con gente. Tocáis experiencia. XP. XP. Vamos a encender esto. No amigo. Es un poquito el problema con este tipo de juegos. Vamos a tener la experiencia. Bueno. Que nos ayude el pana. Ni modo. ¿Sabes qué? Quiero hacerlo por mi cuenta. Sin que me apuren. Pero. Si ya está este men aquí. Por ejemplo. Esta zona de acá. ¿Qué procede con esto? A ver. Esto es experiencia nada más ¿no? Supongo que son todos los espíritus que encontré. Estas son sus tumbas. ¿Son sus tumbas? No. Nada. Necesito más jugadores. Cuatro en total. A ver si tiran paro. Jugadores. Jugadores. No. Somos tres nada más. Aunque tiren paro. Ay. Esto. Esto me duele. ¿Sabes? Esto. Entiendo que. Que es para que. Juegues con otros jugadores. Conozcas personas. Y hablas tu historia. Y todos seamos amigos. Y la chingada. Pero. No les voy a dejar. No. No. Sí. Yo sí lo siento un problema. Porque. A ver. Si tuviera mucho. Si yo tuviera un millón de amigos. Pues. Vamos a ver si nos sigue. Eh. Sígueme. ¿Dónde está el? Sígueme. No. El de sígueme. Ah. Vamos a darle. Luz. Perfecto. A ver. Vamos a decirle. Que nos siga. ¿Dónde está el puto? Hay mote de. Sígueme. Que es que la gente. Que la gente no entiende. Mierda. Me voy a perder esto. Bueno. Nos vamos a perder esto. Bueno. Se perder. Se van a perder ustedes. Porque. Yo igual. En algún punto. Lo puedo hacer. Pero. Ah. Me da mucha rabia esto. Me da. Mucha rabia. Y mucha pena. ¿No? Allá están los güeyes. Allá arriba. ¿No? Se largan. Ah. Qué dolor. ¿Eh? Qué dolor. Porque yo sí. Yo sí quería abrir ahí. Yo sí quería abrir esa zona. Pero. Pues nada. A ver. Repito. Esto está chido. ¿No? Porque. Ay. Con amigos. Y es mejor. Y hacer las cosas. Que ya no puedo subir. ¿Qué pedo? Pero hombre. No te voy a negar. Que si estás solo. O por cualquiera de las cosas. No puedes encontrar a cuatro jugadores. Para que te ayuden. Pues es como de. ¿Y luego qué procede? ¿Qué hacemos? ¿O qué pets? Ahí está. Ya la tenemos. Tenemos completa. La de la vasija. Ok. Entonces pues ya nos supimos. Si. Se supone que esto es un. Una historia. Ya no nos van a contar la historia. De qué pasó ahí. Con el espíritu del anciano. Entonces vamos a ver el espíritu de las vasijas. Que para ser el espíritu de las vasijas. Como que tienes un nombre medio. Medio cum ¿no? Hola. Soy el espíritu de las vasijas. ¿Cuál es tu poder? Hacer vasijas. Supongo. No sé. En fin. Vamos a llegar. Mira que hay otro pana. Vamos a darle fuego. ¿Quieres fuego? No. Se marchó. Ok. ¿Quieres fuego? ¿No quieres fuego pana? Parece que no. Uh. Aquí ya no hay como librerías. ¿Eh? O estanterías. Ok. Uh. A ver. ¿Se viene cinemática? Esto ya me huele a final del juego. ¿Eh? ¿Eh? Me huele a final del juego. Ok. Ahora. ¿Aquí qué procede? Veo que hay un espíritu por acá. ¡Vuela! Niño. Ahí está. Ya había visto un espíritu por acá. Es que ve. Este es el pedo con el juego. O sea. Repito. Está chido que. Tenga esta. Intención social. Pero cuando los demás jugadores. Interfieren con tu partida. Con tu experiencia. Pues a mí ya no me gusta. Es como. No. Este no es el final. No. Qué madre. El final todavía queda. Eh. Siento como que me están interfiriendo. Por ejemplo. Otro juego que también tiene. Este. Esta interacción social. Podríamos decirse que sería el Dark Soul. ¿No? Que tú puedes ver a los otros jugadores. Como fantasmas. Que van por ahí. Dándolo todo. Eh. Pero no interfieren en tu mundo. A menos que los invoques. O los llames. O eso. Que hagas que el jugador. Eh. Pues. Quieras que te ayude. Pero sí los puedes ver ahí. Rondando. Como murieron. Y cosas por el estilo. Que. Pues bueno. Eso hasta cierto punto. Pues está genial. Pero no interfieren con tu mundo. No te ayudan. No matan enemigos. O no limpian zonas. Por decirlo de cierta manera. Entonces. Pues aquí sí está un poquito KUM. Que. Que ellos puedan. Interactuar en tu partida. Si tú no quieres. A ver. Porque no sé si ya ahora puedo. Ver otra vez al espíritu. Que está por acá. Vamos a revivirlo. Si llego, ¿no? Si llego, si llego, si llego, si. Si llego. Si llego. Ok. Bien. El espíritu ha revivido. Bien. Vamos allá. Supongo que es como la bibliotecaria de aquí, ¿no? Ok. Ahora para dónde. Para acá. Aquí estamos. Perfecto. Vamos más por acá. En la otra zona. Por suerte tengo bastante poder al lado. Listo. Y. ¿Dónde está tu cuerpo mortal? Aquí. Vientos. Vamos a ver la historia de este señor, señora, ente, espíritu. Listo. A ver qué nos cuenta. A ver. ¿Qué le pasó? ¿Cómo desvivió, señor, señora? Un árbol. Generó un árbol. Ah, es como una pose de... Para estarse quieto. Ok. Bueno. El espíritu te desvió en el templo de los ancianos. Muy bien. Ahí está. Ya es una nueva zona. Ahí ya salimos de la zona del pantano, ¿no? Y pues estamos en esta. En esta otra. Tengo una nueva pose que es la de... Calmado. Sí, hay manitas en el pecho. Muy bien. Dame más velita. Ay, güey. Mira todo lo que le dieron a ese. O esa. En fin. Este árbol es sólido. Sí, en efecto. Es bastante sólido. Lo cual es... Un poquito raro, ¿no? Porque... Está hecho de luz. Pero es luz sólida. Eh. Ok. Ay, ay, ay. Aquí hay otro brotecito. Eh... Aquí está la experiencia. Bien. Ahora... ¿Qué hacemos? Porque... A ver. Supongo que tengo que encender estas antorchas. Creo que... Ay, pero ya no... Eh... Juego. Ya no tengo energía. No voy a llegar allá. No. Ah. Bueno. No sabía. No sabía que podía hacer esto. Eh... 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 Bueno. Yo pensé... Yo pensé que la idea de esto sí era ir volando. Pero ven que en la parte de afuera... Hay... Unas... Unas antorchas con... Con fuego, ¿no? Coño. Es que es complicado el movimiento... En el juego. Es muy complicado. Es muy complicado. Ahí está. Perfecto. Pero yo pensé que era ir volando... Y llevándole la luz... Por todas las antorchas, ¿sabes? Ir volando con la energía... Y pasar... A... Eh... De una en una de las antorchas. Pero como te quedas flotando en ellas... Pues es como de... Bueno. Pues sí. Es más sencillo de lo que esperaba. En fin. Ya no... Qué pena, ¿eh? Me da lo de... Lo de no abrir esa puerta, ¿eh? Me da mucha pena porque... Fuera para explorar, ¿no? La historia del... Del anciano. Vamos con... La constelación de la Herrera. No sé si esta la... La terminé... La completé del todo. No lo sé, la verdad. Pero bueno. Creo que no. Porque no tiene la... No sé. Como que estas brillan... Más. No lo sé. No sé si realmente ya está completo o no. No recuerdo. Pero espero que no influya porque hay algunas... Las últimas... Creo que no las terminé. Hola, morro. También tengo poder... El callo. Que bueno, ya terminé. Estos son... Ballenas. Ah, no. Son las... Son las mantarrayas. En su estado más puro. De luz. Ok. Muy bonito lugar. O sea. Si este juego tiene algo que no le podemos... Negar. Es su ambientación. Es muy... Quiero... Bajar. Su ambientación. Su música. Su... Su apartado artístico. Es... Bellísimo. Es bellísimo este perro juego. Es muy bonito. Muy bonito. Ok. No. Enciende el fuego de aquí. Todos estos de experiencia. Ahí está. Ahora... Por aquí. Que procedemos. No hay nada. Ok. Pero si subimos. Ay. No llegó. Ahí está. Ah. Aquí hay más... Energía de elitas. El compañero está haciendo algo ahí con las mantarrayas. Pero bueno. Supongo que igual hay que subirnos encima de ellas. Y prender la... La luz, ¿no? Wep. Ahí está. Y... Sí. Prendemos esto, sí. Es simplemente ir subiendo y escalando encima de las mantarrayas. No tiene mucho peor de este puzzle. Pero puede haber cositas. Así que vamos a explorar. Eso ya lo encendí. Ah. Sí llegué hasta acá. Pensé que no iba a llegar. Ajá. Miren. Ya el compañero ya lo prendió. Ok. Uf. No, creo que arriba no hay nada. O sí. Uf. Son muchas plataformas. Ok. A ver. Por este lado debe de haber un espíritu. Por aquí o algo así. Esto simplemente es para hablar. Ok. No. Pero miren. Esto es lo que les digo. Yo simplemente puedo ir saltando. Y el niño... No a menos que no haya nada. Y que apunte mal. No, no, no. Que no tenemos mucha energía. Súbete. A las piedras. Ahí está. Bien. Y más experiencia por aquí. Pero... Sigue sin haber... Mucho que digamos. Más experiencia solamente. Que bueno. No me quejo. Pero un espíritu por aquí no estaría nada mal. Ok. Vamos a encender esto. Que esto sí es mucha XP. Y... Creo que sí llego... Con esta energía... Oh, sí. Allá sí hay alitas. No, creo que no llego. Vamos a darle un poquito de velocidad. Esto está bueno porque... Tenemos velocidad a cambio de altura. Entonces con uno... Lo aprendí hasta aquí. No sé si esto sea al final. Pero lo aprendí hasta aquí. Uno te da... Eh... Ojo. No has aprendido a hacer esto aún. Ok. Necesito esa especie de gesto. Y también lo que necesito es un poco de... Luz. O sea. Cerrar esto. Porque no tengo energía. Ok. Bueno. Podemos ir sal... Haciendo un poco de... Plataformeo por aquí. O no. Ok. Ni modo. Plataformeo. No. No. Cuidado que la... Caída es muy grande. Y no quiero bajar hasta allá. Así que hay que hacer esto con... Cuidado. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Dime que llego. Ahí está. Vientos. Subimos. Salta. Me siento esto con mucho cuidado. No. Ahí está. Ahí está. Esto me va a dar energía. Que esos últimos saltos... Esos últimos saltos cuestan, eh. Ahí está. A ver si podemos subir... Más rápido. Uf. Así que era bastante alto. Ok. Me voy a dejar... Una poca... Bueno. Ya valió cheto. Ya me quedé sin energía otra vez. Ahí está. Ahí está. Ya, 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 ya. A ver. No iba a ser una caída tan grande. No voy a subir aquí. Sí, subí. Bien. Llegamos hasta lo más alto. Creo que de aquí ya no hay más altura. Me llevo la experiencia y la energía alada. Bien. Entiende esto. Y ahora sí. Su siguiente nivel. Bueno. Pues lo difícil... Ya no hay más... Ya no hay más alto, ¿verdad? No. Ok. La bajada va a ser lo más épico. Según. Empicado. Sí, latino. Sí, latino. Sí, latino. Uy, 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 uy. Ahí está. Entonces. Vámonos. No había ningún espíritu aquí. Qué pena. Qué pena. Pero no encontramos nada. Así que... Siguiente zona. ¿Cuál zona? Pues mi... No, es cierto. Este es un... Este es un... Este es un... Este es un juego tan bonito que no hay que hacer chistes léperos. Ok. Pa. Siguiente... Cosa. Tiene la forma de un... Nike. Estos eran los... Malabaristas, ¿no? Creo que sí. Este era el penúltimo. Y ya el último sería el de la... Del guerrero. Este espíritu, si no me recuerdo mal, fue el de la montaña. Que eran dos espíritus. Que eran... Creo que bailarines, danzantes, guerreros o... No sé. De las artes marciales. Y pues hacían muchos... Muchas cosas acrobacias. Bien. Llegaron otra vez las... Mantarrayas ejem... Hermoso ejemplar, vaya. Qué chulada de animal. Qué sobia es la naturaleza. En fin. Está lejos. Aún un poquito lejos. Ok, hay costillas por ahí. Uh, esta mecánica... Esto me gusta. Esto me gusta. Esto me recuerda a Breath of the Wild. Súbete al bicho. Y vele prendiendo de... Ah, esto me gusta, esto me gusta. Esto me gusta. Perfecto. Esto está muy bonito, ¿eh? Muy bonito esto. Para hacer final, creo que final cerramos con broche de oro. A ver. Es verdad. Es verdad. No hay que negarlo. No entendí mucho de la historia. Quedaron cabos abiertos. Como por ejemplo. El tema. Ah, ¿no te vas a mover? Pensé que se iba a mover. Bueno, creo que sí, llegó hasta allá. El tema de la oscuridad. Que procede con el tema de la oscuridad. O sea, yo quería saber. Quería que me contara. ¿Qué pasa con la oscuridad? Con el mal. ¿Quién lo trajo? ¿Cómo se formó? Cosas así, ¿no? ¿No? Ok. Pero pues ni modo. Bien. Vamos a la siguiente zona. Esto fue bastante más rápido. Ya lo tenemos. Listo. Siguiente. Y la última constelación. Va a ser la de la última. Que era la de la lanza. Entonces. A ver. Hubiera estado genial. Que tuvieras que. Haber encontrado los espíritus. Para ir pasando. ¿Sabes? Como llaves. Porque la mecánica del juego es. Encuentra los espíritus. Para conseguir tal. Entonces. Si llegas a este punto. Creo que hubiera estado cool. Eso. De que. Ah. No encontraste todos los espíritus. No tienes la constelación formada. Bueno. Regrésate a explorar. Y encuéntralos. Como que hubiera dado más motivación. Porque si no. Si no. Pues a lo mejor nomás encuentras uno. Y ya. No es necesario los demás. Pero. Bueno. Ni modo. Así está esta parte. No está mal. Digo. No. Está bien. Porque. Ya sabes. Es un juego tranquilito. De chill. Pero eso te haría. A. Volver a. Explorar. Y cosas por el estilo. Ok. ¿Qué le pasa a la. Mantarraya? Ah. El cristal se está elevando. ¿No? ¿Qué pasará ahora? Llegamos hasta las estrellas. No era broma. ¿Eh? Que íbamos a llegar a las estrellas. Ok. Pues me imagino que hay que subirnos. Hasta allá. Y. Ya vi. Mi autobús. Va solo ¿no? Ah sí. Porque voy encima de ella. Sí. Cántale. Cántale papacito. La música también es preciosa. O sea. Muy bonito el juego. Muy bonito. Recomendadísimo. Si sus smartphones pueden con él. Adelante. Es una belleza. ¿Sabes? Para jugar tranquilito. Ir explorando el mundo. Es muy bonito. Muy bonito la verdad. Sky. Niños de la luz. Es un juego espectacular. Voy a cambiar. Bien. Esto ya. No, no, no. No, no. Lo único malo. Lo único malo es eso. Los controles. Los controles son un poquito bueno. Ahí pudieron ver ¿no? Como me deslice sin querer. Bueno. ¿Habremos llegado realmente al final? ¿Este será el final del juego? No lo sé. Pero me la he pasado muy, muy bien. Según yo no. Vi que había otra zona por ahí. Creo que este es el final de esta zona. ¿Tenemos un nuevo trozo de alito? Ah no. 55. Y tengo 54. Ok. Me falta uno más. Sí, solo encontramos a un espíritu. No sé si habría más. Pero bueno. Terminamos esta zona. Ok. Creo que la primera vez que vemos una zona al completo. Igual alrededor. Ah no exploré. Pero igual alrededor de aquí podría haber otros espíritus. Podría haber sido. No creo que solamente sea uno. Una constelación. Una constelación tiene que ser de más estrellas. No solamente una. Creo que sí solamente era uno. La bibliotecaria ¿no? Me imagino. El prisma de la luz. Pongo algo así. Dale el fuego. Dale el fuego. Sí, sí, sí. Dáselo. Dáselo. Y ahorita resulta que era la mala ¿no? Plop twist. Me lo... No, me lo dio a mí. Como que estos cristales sirven para revivirlos ¿no? Porque tienen en las estatuas como hoyitos de... Pues no sé. Qué preciosa música. Ojalá que no tenga copyright. Pero es hermosa. Muy bonita. Final ¿no? Esto está final. Es final. Ok. Ok. Digo, creo que sí hubiera estado genial que tuviera esa mecánica ¿no? De encontrar todas las constelaciones. Para que se abriera. Esto último. Hubiera estado... Hubiera dado un plot más grande. ¡Oh! Ahí están todos. Final. Esto es final. Esto es final. 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 Ok. ¿Y esto? ¿Ese ser? ¡Oh! Todo esto lo soñé. ¡Oh! ¡Fue un viaje astral! Ok. Ahí solamente encontré uno. Qué humillante ¿no? Ah. Me va a dar unos pantalones. Muy buena. ¡Ay wey! Aparece. Que algo... No sé. No se oye bien por allá. Hay mucho trueno. Pero ¿saben qué? Eso lo haremos en el siguiente capítulo. Espero que les haya gustado este. Gente. Muchas gracias a todos por ver. La verdad me gustó este capítulo. Me gustó bastante. Y nos vemos en la próxima. Adiós a todos. Célula. ¡Ay me gusta! No sé. ¡Ay me gusta! ¡Ay me gusta!